Gloria y alabazas a Él y a una pequeña y breve reunión con un poquitito más de fe, con un poquitito más de paz, con un poco más de amor y que esta noche el concierto sea de mucha bendición. Dios hace las cosas, Él ha querido finalmente en lugar de estar en un patio de un colegio, terminemos en su casa, cantando y no solamente cantando. sino específicamente cantándole a Él. Entonces, Dios propicia las cosas. Debe ser por algo muy lindo que nos tiene reservado para esta noche. Cantamos una vez más, yo vi a Jesús sanando corazones. Yo vi a Jesús sanando corazones, yo vi el poder del Señor otra vez. Yo vi la vida de Jesús resucitado, glorias y alabazas a Él. Yo vi a Jesús sanando corazones, yo vi la vida de Jesús resucitado, glorias y alabazas a Él. Glorias y alabanzas a Él